Hola a todos, bienvenidos a Café. Les saluda Rafael Carderera. Y yo soy Ingrid Cotto. Aquí está tu calendario de eventos para esta semana. El Festival Latinoamericano de Artes Escénicas regresa a Orlando del 17 al 23 de junio. Disfruta de producciones de teatro, danza, música en vivo y artes visuales con funciones gratuitas en el French Art Space ubicado en la Church Street de Downtown Orlando. Esta edición traerá estrenos exclusivos, talleres gratuitos y obras de teatro en línea. Tienes que visitar openscene.org para poder tener más detalles. Bueno, y un divertido evento para padres, abuelos y cuidadores de niños te espera en la Biblioteca Pública de Orlando. Esta es una actividad de conexión y juego que se va a dar el lunes 17 de junio a las 11 de la mañana. La sesión es ideal para familias con niños hasta los 5 años. Para más detalles, visita ocls.info. Bueno, es hora de poner a prueba tu creatividad y sumergirte en el mundo de Super Mario. Se trata de una emocionante sesión de diseño de juegos en la Biblioteca Pública de Orlando este viernes 21 de junio. El taller recomendado para menores de 10 a 12 años comienza a las 11 de la mañana. Crea niveles personalizados llenos de emocionantes enemigos, desafiantes obstáculos y recompensas sorprendentes. La emoción está garantizada en este increíble evento de Super Mario Maker 2. Yo espero que en ese evento pidan identificación antes de entrar porque dice que está recomendado para niños, pero yo creo que aquí se va a colar. Bueno, pero es que imagínate, yo, o sea, Mario Brothers nacieron en mi generación, en nuestra generación. ¿Tú te acuerdas de pasar horas y horas jugando allí con Mario? Mira, yo me acuerdo de cuando, imagínate, yo me acuerdo de cuando ya no estaba el cable. Ajá. Y uno como quiera, así, así. Sí, exacto. Para que el muñeco se moviera. Entonces, qué emoción uno poder compartir eso con una nueva generación. Definitivo. Y en este evento en particular, incluso diseñar, ¿no? No, o sea, es perfecto. Además que como salió la película, ¿verdad? Eso vino como que a meterle el gusanito de Super Mario allí a esta nueva generación, a la de los niños de ahora. Así que es otra cosa que podemos tener en común, ¿no? Y disfrutarlo y mucho más en este evento. Genial. Claro que sí. Bueno, un recorrido de imaginación sin límites. Esto es lo que ofrece el Distrito de Arte de Dantan, Orlando, este jueves 20 de junio. La experiencia se extiende desde City Arts, Orlando, hasta el Orange County Regional History Center con entrada gratis cada tercer jueves del mes. Tienes que visitar unitedrcfl.org para poder obtener más detalles. Por otro lado, una oportunidad para entretener a los niños y adolescentes en las vacaciones de verano. Te espera el viernes 21 de junio también en la Biblioteca Pública de Orlando. Se trata de una clase de producción de YouTube para niños de nueve años en adelante. Tienen que estar acompañados de un padre o tutor. La cita es a las 11 de la mañana en el estudio de producción de video del Melrose Center. Eso es en Downtown Orlando. El taller es gratis. Los participantes escribirán y grabarán una breve introducción en video. No necesitas tener experiencia previa. Y para inscribirte, solamente visita ocls.info. Muy bien, los más pequeños pueden disfrutar de la hora del cuento. Este sábado 22 de junio de 11 a 11 y media de la mañana. El evento de la Biblioteca Pública de Orlando está diseñado especialmente para infantes de 18 a 36 meses. La actividad fomentará el desarrollo de habilidades verbales y de escucha para este grupo de edad activo. Bueno, vive la fiesta más tradicional del verano en Puerto Rico. Se me nota la emoción. Y es que va a ser aquí mismito en Florida Central. Me refiero a la noche de San Juan. El evento será en el Hotel Aloft de la International Drive. Será una fiesta bajo las estrellas con música y grupos en vivo. El boleto incluye escena, detalles, en la dirección, en pantalla. ¿Conoces esa tradición de la noche de San Juan? Claro, imagínate. Estoy casada con una puertorriqueña. Tengo cientos de amigos puertorriqueños. Mis compañeros de trabajo son puertorriqueños. Claro, imagínate. Una tradición bellísima, ¿no? Pero lo has hecho. Sabes que no lo he hecho. ¿Tú puedes creerlo? Viste, tienes que... Tengo que hacerlo. Sí, o sea, eso es a la media noche. A las 12 en punto, ¿no? Te tiras al mar, te tiras al agua de espalda tres veces para la buena suerte. Para sacarte todo lo malo. Y que llegue todo lo bueno. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo. Dale, vamos. Va. Bueno, señores, así culmina esta edición de Café. Usted puede enviar, recuerde, un correo electrónico con la información de su evento a café. Yo soy Rafael Carderera. Y yo soy Ingrid Cotto, te esperamos aquí en Orange TV la próxima semana con más café y muchos eventos hasta entonces.